Ciudad de México Y ojalá que se te escape mi nombre Que no encuentres la cura, pa' sanar el mal de amores Que cuando estés borracho me llores Que te rompan el cora, sin piedad por mal hombre Te estaba queriendo más a ti que a mí Olvidé el último día que a tu lado fui feliz Ya te arranqué de raíz Si te di la espalda es porque lo aprendí de ti